Al brotar el amor me aleje Intentando sacarte de mí Pero aquí lejos más crece Al desearte tanto a ti La distancia es mi soledad Solo me consuela recordar Tu inocencia, tu sonrisa Que jamás se lo olvidar No puedo creer que te has olvidado de mí No puedo creer que fui algo pasajero Si al brotar el amor Debió ser en los dos sinceros No puedo creer que te has olvidado de mí No puedo creer que fui algo pasajero Si al brotar el amor Debió ser en los dos sinceros Cada vez pienso en irte a buscar Y el temor no me deja lograr Regresar para decirte Que volvamos a empezar No puedo creer que te has olvidado de mí No puedo creer que fui algo pasajero No puedo creer que te has olvidado de mí No puedo creer que fui algo pasajero Si al brotar el amor Debió ser en los dos sinceros No puedo creer que te has olvidado de mí No puedo creer que fui algo pasajero No puedo creer que te has olvidado de mí No puedo creer que fui algo pasajero 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 Gracias.